Bueno, vamos a recordar que cuando se tiene un cuerpo, como una esfera conductora, como está aquí en la gráfica, esta es una esfera conductora, que tiene almacenada una carga, nosotros hemos revisado por ley de Gauss, por ejemplo, cómo varía el campo eléctrico para puntos fuera de esta esfera conductora. Entonces, el campo eléctrico varía disminuyendo el campo con R al cuadrado, donde Q es la carga que tiene acumulada esa esfera conductora. Y 1 sobre 4 pi éxilo en 0 es la constante de K. Pero dentro del cuerpo conductor, recordemos que por Gauss también, como una Gaussiana, no hay carga neta encerrada porque ésta se acumula en la superficie externa. O sea, no existe carga al interior, el campo es 0, nulo. ¿De acuerdo? Recordar eso. ¿Qué con el potencial? Noten ustedes que el potencial no es 0 a pesar de que el campo es 0. El potencial es el valor que se tiene en la superficie externa. Entonces, si yo pudiera, esto como una esfera maciza, sólida, rellena de metal dentro, poder meter una sonda adentro, ¿no? Un agujero y poner una sonda de un voltímetro, voy a medir el potencial en distintos puntos dentro del agujero del esfera. Y voy a notar que el potencial es el mismo que tiene la superficie exterior. Ese voltaje es constante. ¿Y por qué es constante? La diferencia de potencial entre dos puntos. Si nosotros diferenciamos esto, tendríamos entonces que el diferencial de potencial es LR y por lo tanto el campo es el negativo de la primera derivada de potencial con respecto a L. Esto lo habíamos llamado como el gradiente de potencial. Es decir, la función gradiente de potencial le permite generar, obtener el valor del campo, que es una función vectorial, en base a una función escalar, que es el potencial eléctrico, ¿no? Recuerden, el campo eléctrico es fruto, pero el potencial eléctrico es un escalar. ¿Y cómo es que entonces se obtiene un vector? Porque aquí hay un operador, hay un operador que, en términos de si analizamos las coordenadas, x y z, la derivada de la función con respecto a x, con respecto a x, con respecto a y, y con respecto a z, esto es el operador que lo vamos a llamar, o lo vamos a sumorizar con habla. Entonces, ese operador, va a agarrar un lanzamiento, opera sobre una función. Este operador, o sea, lo que está entre paréntesis, es vector y opera sobre una función matemática que es la función potencial. Entonces, esto me define otra función que es vectorial, que es el campo. Entonces, cuando yo, en términos de esta notación diferencial, derivo una función con respecto a la coordenada de x, y, z, o, general, r, el negativo de su n es el campo. Y recuerden ustedes que una de las propiedades, cuando yo tengo una función, la derivo una vez, esa función tiene la propiedad de ser ortogonal, o sea, perpendicular al campo. Por lo tanto, estas dos funciones, ¿cuáles? El potencial y el campo eléctrico, son funciones ortogonales, son funciones perpendiculares. Recordar eso que más adelante vamos a ver en superficies hipipotenciales. Entonces, vamos a la pregunta que había señalado, ¿por qué el campo eléctrico, cuando es cero, el potencial dentro de la esfera conductora es constante? Porque si usted tiene esto como cero, ¿cierto?, como resultado de la derivación, naturalmente, lo que vaya a derivar con respecto a la coordenada de x, con respecto, en este caso, al radio, ¿no?, para el quinto valor de r, esto debería ser un valor constante, porque la derivada de una constante es que me asegura que me dé cero el resultado. Entonces, si yo derivo una constante, eso va a ser cero. Por ende, entonces, si yo tengo un valor constante de potencial, por la definición de gradiente, la derivada de una constante me va a dar este resultado, ¿no?, cero. O viceversa, si yo tengo esta función, que corresponde a cómo varía el potencial, que se vería como si toda la carga de esta esfera conductora metálica estuviese concentrada en su carga en un punto tipo. Ojo, pero no es carga puntual, no, es una esfera, un domo, una esfera que tiene un cascarón de radio R, pero puedo sacar una equivalencia como si toda su carga estuviera concentrada en un punto, en el centro, aquí. Entonces, ¿cómo varía el campo eléctrico para una carga puntual? ¿Se acuerdan? El potencial para una carga puntual, ¿cuál era? K, el producto con la carga, y R, el potencial. Entonces, esta función que está aquí, señalada en la curva azul, ¿corresponde a eso, no? ¿Cómo varía el potencial? K, Q sobre R, claro. K, pero eso a partir de R igual a cuánto? El radio de la esfera, porque adentro no tengo cargas. Entonces, para radios mayores que el radio de la esfera, el campo decae en esta función. Pero para puntos dentro de el potencial que tenía ese valor, se mantiene fijo, ¿de acuerdo? Constant. Ok. Entonces, recordad, en resumen, que el potencial eléctrico, para una superficie conductora, es constante, es el mismo, en cualquier parte, en la superficie, adentro, si esta esfera es maciza, ¿no? Este, y para puntos de la exterior, tecae con el inverso del radio, y el campo con el inverso del radio al cuadrado. Si ustedes derivan esta función, vamos a tener esta función, ¿de acuerdo? Claro, aquí hay una derivación que aparece en negativo, ¿no? Porque esto le queda menos R a la menos 2. Pero no queda negativo, ¿por qué razón? Porque la función del gradiente potencial es menos la derivada de eso. Yo tengo dos placas paralelas, como esta, y quiero determinar, aplicando definición de diferencia potencial, conocido el campo, ¿cuánto vale el voltaje o la diferencia potencial entre dos puntos? Ahí ven, en términos del campo y la distancia entre las placas. O sea, en otras palabras, si yo tengo dos placas, una con carga positiva y otra con carga negativa, separadas a una distancia pequeña, por supuesto, esta distancia es pequeña en comparación con las dimensiones de la placa. Entre esas placas se genera un campo eléctrico como estas líneas rojas. La distancia entre esto muestra que el campo es uniforme, que en cualquier sitio, la intensidad y la dirección valen lo mismo. Entonces, si yo tuviese que calcular la diferencia potencial, tomaría la definición de diferencia de una carga de prueba, que actúa sobre ella una fuerza eléctrica, que estaría en la dirección del campo, y que debido a esa fuerza eléctrica, la movería desde A hacia B. Quiero calcular cuánto vale la diferencia de potencial de A por respecto al punto B. Potencial de A comparado con el B. Es la integración desde A hacia B, de E, de L. ¿Cierto? En términos de conocido el campo. Dado que el campo es constante, para este ejercicio de las placas, para el B. Entonces, la diferencia de potencial yo puedo expresarla así. Porque el campo es constante. Y entonces, al valorar este elemento diferencial, sería decir, bueno, cuando integro el trayecto, me tomaría a mí que el resultado sería A menos B. Entonces, yo tomo la referencia a esto, y mido que A menos B es la distancia entre las placas. Entonces, el valor de esta integral que está ahí de E, es esta distancia recorrida, la distancia más corta entre las placas. O sea, D. Entonces, la diferencia potencial que la puedo escribir así, como esto también equivale, es el producto del campo por la distancia entre las placas. O, si, siempre que E sea constante. Esto es importante señalar que esto vale aplicarlo solo cuando el campo es constante. Entonces, ahí estamos diciendo que el voltaje entre el par de placas paralelas se puede obtener en función de conocer el campo y la distancia. Vale aquí este ejemplo que observe que una manera distinta alternativa de medir el campo, o sea, las unidades medidas, serían las que corresponde de aquí. ¿Qué unidades tiene la diferencia potencial? ¿Qué unidades tiene la diferencia potencial? Voltios. ¿Y la distancia? Metros. Entonces, recuerden que yo les dije que el campo, al ser la fuerza por unidad de carga de prueba, tenía unidades que... Newton sobre Trump, pues hay un equivalente ahí, es la que estamos viendo en este momento. Voltios sobre metro, que es más usada. Entonces, voltios sobre metro equivale a Newton sobre Colombia. Otra cosa, aprovechando el ejemplo de placas paralelas. ¿Cuánto valía el campo eléctrico en la región entre estas placas si yo supongo que en ellas existe una densidad de carga superficial sigma? O sea, aquí hay más sigma y aquí hay menos sigma. Entonces, sigma es la densidad de carga superficial. La carga por unidad de área, ¿no? Los colombios sobre metro cuadrado. Entonces, si sigma es la densidad en esas placas, ¿recuerda cuánto valía el campo entre las placas? Sigma sobre la permitividad. Eso es para un par de placas paralelas. Entonces, este campo eléctrico tiene ese valor. ¿Dónde? Entre las placas. Entonces, dado que tengo esto desprendido esto, ¿verdad? De esto se desprendió. Y es sigma sobre el éxito. Y ese campo es igual a la diferencia de potencial sobre la distancia. Entonces, en el caso de que me pregunten, ¿cuánto vale sigma? O sea, ¿cuánto es la densidad de carga de la placa? Yo puedo decir, a ver, ¿vale? Lo que vale el producto es multiplicar exilón cero, ¿no? Exilón cero era 8, 81 por 10 a la menos 12, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La diferencia de potencial. Te voy a conocer el voltaje entre las placas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y dividir para la distancia. Entonces, yo podría calcular sigma, podría calcular la densidad de carga. Conociendo el voltaje entre las placas y el medio.